Buenas tardes, muy complacido de estar nuevamente aquí en Armenia, en este maravilloso departamento del Quindío. Estuvimos en un consejo de seguridad prolongado, escuchando las diferentes inquietudes, lo que está percibiendo o viviendo los diferentes estamentos, tanto el sector público como el sector privado. También quiero decirles antes de darle los resultados de este consejo de seguridad que en el día de ayer se conoció una noticia de unas amenazas a ocho periodistas en Valledupar, supuestamente las amenazas provienen de un grupo que se autodenomina el Ejército Antirrestitución de Tierras, los que están en contra del proceso de restituirle las tierras a los campesinos que fueron desplazados por la violencia. Como lo he dicho en forma clara y contundente, el gobierno nacional no va a permitir que estos enemigos de la paz y enemigos de la restitución de tierras se salgan con la suya. Por eso, en una ocasión anterior en el departamento de Córdoba, le di instrucciones al señor director general de la policía que pusiera un general al mando de las operaciones en contra de estas personas que quieren entorpecer no solamente la búsqueda de la paz, sino la restitución de la tierra a los campesinos. Ese general ya fue designado. Es el general Rodríguez Peralta de la policía y le he dado instrucciones para que se traslade a la ciudad de Valledupar, que haga la investigación del caso y que me dé información sobre los responsables y que ofrezca una recompensa hasta de 50 millones de pesos para cualquier persona que le dé la información o a cualquier autoridad que nos lleve a los responsables de este tipo de amenazas. Como lo he dicho y lo seguiré diciendo y actuando, no vamos a permitir que ningún enemigo del proceso de restitución de tierras se salga con la suya. Asimismo, hemos venido ofreciéndole al país los resultados en contra de las diferentes modalidades de delincuencia, de criminalidad. Y podemos decir que frente a la amenaza del terrorismo, de las FARC, del ELN, frente a esa amenaza, la Fuerza Pública ha venido actuando con contundencia y con muchos resultados. Los resultados los conoce el país. Todos los días se le están dando golpes contra esa amenaza. Asimismo, contra las llamadas BACRIM se ha venido haciendo todo tipo de operaciones con magníficos resultados. El número de capturas que llevamos en el año sobrepasa las 1.400. Capturas de miembros de estas bandas criminales. El número de cabecillas que han sido capturados o dados de baja. Prácticamente todas las bandas han sufrido la pérdida de sus cabecillas que han tenido que ser reemplazados y por consiguiente esas bandas han tenido que verse debilitadas y se han desarticulado varias de ellas. La otra amenaza tiene que ver con la seguridad del ciudadano de a pie. Ahí estamos focalizando la acción de la Fuerza Pública porque ahí es donde vemos mayor preocupación por parte de la gente. Los robos a sus residencias, el microtráfico, la microextorsión y ahí vamos a multiplicar los esfuerzos de la Fuerza Pública para poder darle cada vez más tranquilidad a los colombianos y para ser cada vez más contundentes en contra de esa amenaza, de ese tipo de delincuencia. Dentro de esa política de golpear en forma clara y contundente ese tipo de amenaza fue que hace un mes ordenamos en Bogotá la intervención de las llamadas ollas. Esas ollas son una verdadera fábrica de crimen, de delincuencia y le dimos instrucciones a la policía con el señor ministro de intervenir en ollas en 24 ciudades. Una de esas ciudades es aquí en Armenia donde se ha hecho la intervención de la olla que se denomina Cueva del Humo que queda aquí detrás y se hizo también la intervención de otra olla que además arrojó un resultado muy importante en materia de capturas y de y de incautaciones tanto de droga como de armas blancas y armas de fuego. La intervención se llama, aquí en la olla la Cueva del Humo ha habido 41 personas capturadas ya, más de 100 kilos de marihuana han sido incautados, más de 650 armas blancas, un arma de fuego. Ayer, aquí en Armenia se hicieron 38 capturas en la otra olla que se llama olla la 20 y estas 38 capturas pertenecen a una organización delincuencial que era la encargada de manejar el mayor centro de distribución y consumo de estupefacientes y solamente en esa intervención se incautaron más de 8.100 dosis de droga, lo cual pues significa un paso importante dentro de ese proceso de ir acabando con las ollas, de ir interviniendo las ollas. El porcentaje que me dice a mí la policía que lleva en el proceso de intervenir estas ollas va en un 57%, vamos en un mes, o sea la mitad del tiempo, y le he dado instrucciones al general León Reaño para que eso se mantenga, persevere, pero aquí hay un mensaje también muy importante para todos los alcaldes de todas las ciudades donde se están haciendo estas intervenciones. Las intervenciones por parte de la policía son un componente de la política Esas intervenciones para que sean exitosas y sostenibles en el tiempo tienen que ir acompañadas de un acompañamiento del resto del Estado, de las alcaldías, en materia social en materia de darle a la gente que está viviendo ahí algún tipo de alternativa para que no regresen nuevamente a otra olla y simplemente se trasladen de sitio o vuelvan al mismo sitio cuando la policía deje de intervenir. Y ese es un mensaje muy importante porque si queremos ser exitosos y que esas ollas desaparezcan definitivamente como fábricas del delito es necesario esa acción mancomunada del gobierno nacional con los gobiernos departamentales y gobiernos municipales. En el Consejo de Seguridad estuvimos analizando la situación de seguridad del Quindío la situación de seguridad de los municipios del Quindío, de Armenia y ahí surgió lo que les decía al principio El Quindío afortunadamente no tiene guerrilla Esa amenaza no existe en el Quindío Existió en un momento dado en Salento alguna amenaza del Frente 21 de las FARC Eso fue neutralizado hace unos dos meses por el ejército Ahí se dio de baja a un tal alias El Tío y esa amenaza frente al departamento del Quindío quedó neutralizada Aquí están operando bandas criminales pequeñas Las bandas grandes hacen presencia Pero lo que hemos podido detectar es que el problema principal tiene que ver con microextorsión con microtráfico con el robo y el atraco bien sea a fincas cafeteras o bien sea aquí en Armenia a las residencias y es esa modalidad de delito la que tiene muy preocupada a la gente en el Quindío Y es por eso que hemos ordenado una serie de acciones para confrontar esa amenaza ese tipo de delito Primero que todo va a continuar una intervención que se está haciendo desde hace ya algún tiempo al mando de una general digamos general Mireia Cordón que es la comandante de la región de policía número 3 Vamos a continuar esa intervención esa intervención entre otras cosas significa la presencia de 150 policías más y es la responsable de una serie de capturas que se han realizado en forma exitosa en estas últimas semanas Se va a hacer a planear un aumento del pie de fuerza aquí en el Quindío estamos planeando traer 250 policías más en las promociones que vamos a graduar en lo que resta del año o sea de aquí a diciembre habrán 250 policías más en el Quindío Se va a implementar por primera vez y esto es muy importante el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes donde esto se ha hecho eso ha tenido un gran éxito ha tenido muy buenos resultados ese plan tiene que ir acompañado y este es un llamado a las comunidades eso lo discutimos con varios de los asistentes a este Consejo de Seguridad de una relación mucho más fluida de comunicación entre las comunidades entre la ciudadanía y la fuerza pública hemos dado instrucciones a la policía a los comandantes a que hagan un gran esfuerzo de mantener y de incrementar esa comunicación comunicación que entre otras cosas debe de generar más confianza porque la falta de confianza lleva a la no denuncia y la no denuncia lleva a que los criminales se sientan inmunes a cualquier acción de la fuerza pública de manera que ese plan se va a iniciar con 36 cuadrantes y va a crecer 30 más de aquí a diciembre o sea de aquí a diciembre vamos a tener 66 cuadrantes operando aquí se va a conformar se va a conformar un grupo que se denomina los casa homicidios es un grupo que se dedica exclusivamente a capturar a aquellas personas acusadas por homicidio por parte de la fiscalía que están libres pero que necesitamos capturarlos entonces se va a conformar este grupo aquí en el Quindío de Casa Homicidios y para poder ser efectivos en la lucha contra esos criminales dedicados al microtráfico a la microextorsión o las bandas dedicadas a robar las fincas las residencias se requiere mucha inteligencia y por consiguiente le hemos dado instrucciones al GAULA que se baje a nivel municipal y que comience a hacer operaciones de inteligencia en los municipios ahora ahí quisiera hacer un llamado a las comunidades hemos comprobado hoy de forma reiterada que uno de los problemas es la falta de denuncia ¿por qué no denuncia? por miedo la falta de denuncia dificulta muchísimo combatir por ejemplo la extorsión pero existe una modalidad de denuncia donde no se arriesga nada que se llama la denuncia informal eso ya está en nuestros procedimientos en el procedimiento de la fiscalía la gente puede denunciar sin que necesariamente su nombre salga a relucir los criminales los bandidos no van a saber quién fue el que los denunció entonces yo quisiera motivar a la gente a que denunciara de esa forma porque si no la policía y las autoridades y la fiscalía no van a poder actuar si queremos ser efectivos contra el crimen y el delito las comunidades tienen que colaborar se va a fortalecer lo que se denomina el plan cosecha lo mismo que el plan redes eso también es una modalidad de comunicación de coordinación entre la fuerza pública y la ciudadanía los finqueros los cafeteros los ganaderos para que puedan tener una reacción más rápida para generar más confianza para que entre los propios cafeteros y entre las propias fincas de cualquier actividad se puedan también comunicar y así hacer una labor también importante de prevención donde eso está operando los resultados son muy positivos y eso lo que queremos es que esa operación se extienda a todo el departamento finalmente decir que aquí estaremos pendientes este este departamento es un departamento con un gran potencial en muchos frentes entre ellos una de las industrias que más convienen porque es una industria sin chimeneas que es el turismo y el turismo necesita confianza necesita seguridad por eso le he dicho a la gobernadora a los señores alcaldes que aquí el gobierno nacional va a estar muy pendientes de ver cómo podemos ayudar más para que esa confianza no se va a perder todo lo contrario se pueda acrecentar y que la ciudadanía y los visitantes alquindío se sientan cada vez más seguros y finalmente tengo una uno de los alcaldes que me que hizo una trova entonces quería que la repitiera para no solamente para cosecha nuestra aquí particular sino para todo el país el alcalde Montenegro por favor muchas gracias señor presidente buenas tardes queridos periodistas un saludo presidente un saludo muy sincero y sea usted bienvenido al paisaje cafetero un saludo presidente con fríjoles y algo más seguro que su gobierno si nos va a traer la paz con mucho gusto presidente bueno muchas gracias presidente algunos alcaldes de la alcaldesa que dio salido muy enojador porque no fueron escuchados aquí la mayoría de los periodistas los entrevistamos que pasó que no los escucharon sí pero mire oímos a la mayoría de la gente que estaba asistiendo yo les les expliqué no todos los que estaban ahí podían hablar porque tenemos el tiempo limitado pero desde que entramos hasta ahora hemos venido escuchando a todos oímos a varios alcaldes no a todos porque yo les pregunté a todos los alcaldes más o menos los problemas son los mismos y todos dijeron que sí más o menos las soluciones que se pueden poner en práctica serían las mismas todos dijeron que sí y con base en eso lo que hicimos fue escuchar algunos los que tenían mayores problemas simplemente como una muestra representativa de todos los alcaldes es pura falta de tiempo yo siento mucho que no tengamos más tiempo para escuchar a todo el mundo también se quedaron sin hablar algunos de los voceros de las comunidades ellos entendieron perfectamente pero escuchamos y con mucha atención y además exposiciones muy fructíferas y muy explicativas y para mí muy ilustrativas a un grupo muy importante de voceros de las diferentes actividades y comunidades de manera que yo salgo de este acuerdo para la prosperidad muy satisfecho porque creo que fue un acuerdo y creo que la gobernadora y la alcaldesa dirán lo mismo muy fructífero que realmente se discutieron los problemas algunos algunas de los problemas no se pueden compartir con el público en general porque sería prevenir a los delincuentes pero además se tomaron decisiones concretas muchísimas gracias queridos colegas aquí termina la declaración del presidente afortunadamente afortunadamente eso escuchamos de parte de la mayoría de las personas que intervinieron que están muy satisfechos con el nuevo comandante de la policía y las instrucciones al comandante es redoblen su esfuerzo si le va bien entonces hay que hacerlo mejor esa es la filosofía en la parte x ¡Gracias!